Si empiezo a salir con alguien y enseguida me quiere presentar a sus padres, opción A, me niego, opción B, acepto sin problema, opción C, me molesta pero acepto, opción D, voy si le veo futuro a la pareja. Ya sabemos lo que Pietro respondió, ahora quiero saber que responde Acuario, allá en aire. Bueno, yo respondí, voy si le veo futuro. Me encanta, perfecto. ¿Es eso? Sí, para que, la hacemos corta. Si se puede construir, vamos a conocer a los suegros. Y si no le ve futuro, ¿qué haría? Le diría, no, mejor más tarde, todavía no estoy segura. Tipo, dos de la mañana. Ustedes, Aire, ¿qué hacen? Son muy de ir a conocer directo a los padres. A mí me gustan, a mí me encantan las comidas caseras de las suegras, sí, me encanta eso. Yo estoy del otro lado, Lali, ¿qué querés que te diga? ¿Por qué? Y porque a mí me pasó que, por ejemplo, lo conocí a mi novio. Tomate tu tiempo, ¿eh? Venite, 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 vamos a conocer a mi familia, a mis amigos, a todos. Soy así muy intenso. ¿A vos? Claro. Ah, no, ¿vos sos escondedor o intenso? No, no, intenso. O sea, yo presento, yo presento por eso. Ah, bueno. Agua, decime un poco vos, Pisis, Pisis, vos que sos así bien sensible. ¿Qué decir? Yo acepto sin problema. Pero claro. Obvio, en viaje a Italia hay... ¡Aaah! ¡Bes, también, aceptaria! Absolutamente. Y bueno, sé que en Italia, vamos, qué amas. Me voy, me falta tierra, 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 Virgo. Yo también, voy si le veo futuro. De que está bien, Lali, eso. Sí, sí, muy tierra. ¿Y Pietro qué opina, Pietro? B, B, Barcelona. B, acepto sin problema. ¡Muy bien! Que si me pienso vos, sos de invitar. Es que para mí es muy importante conocer a la familia. Siento que... ¿Sos familiares? Sos muy familiares. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana más grande y mis padres también son como mis mejores amigos. ¿Y te extrañan cuando estás acá? Sí, siempre hablo con ellos. ¿Cuándo te vas a Italia? La verdad, fui ahora, volví hace cuatro días, fui a visitarlos. Yo voy para ellos y también tenemos un restaurante allá y lo ayudo y compartimos también este... ¿Y ellos no vinieron a visitarte todavía? Vinieron, pero ahora he estado con mucho trabajo. No, 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 no